Hola a todos. Muy buen día. Recuerda que el video es únicamente informativo. Antes de tomar una decisión de inversión se recomienda investigar en todos los medios posibles. Jamás inviertas basado en opiniones de los demás. Continuando con la noticia es la siguiente. Argentina podría ser el nuevo capítulo de la historia de Bitcoin y las criptomonedas. Debido a que se ha presentado una propuesta de ley para regularizar la elección del asalariado de recibir su sueldo con Bitcoin u otras criptomonedas en vez del peso argentino. Si esta ley sale adelante los argentinos tendrían la libertad de elegir ser pagados con criptomonedas sin ningún impedimento legal. El artífice del proyecto de ley fue el diputado nacional por Mendoza José Luis Ramón. El cual tras presentar el anteproyecto de ley ante las comisiones de finanzas, legislación general y presupuesto y hacienda de la HCDN. Anunció dicho hito en su canal oficial de Twitter. La siguiente información fue compartida en Twitter. Presenté un proyecto de ley para que los trabajadores en relación de dependencia y exportadores de servicios tengan la opción de cobrar su sueldo entero o parcial en criptomonedas. La idea es que puedan fortalecer su autonomía y conservar el poder adquisitivo de su remuneración dorso de la mano con el dedo índice señalando hacia abajo. Esta iniciativa nace de la necesidad de promover una mayor autonomía y gobernanza del salario. Sin que esto implique una pérdida de derechos o una exposición a situaciones de abuso en el marco de la relación laboral. Dijo José Luis Ramón en Twitter. El diputado argentino expresó el objetivo de la ley. Buscando que los ciudadanos puedan fortalecer su autonomía y conservar el poder adquisitivo de su remuneración. El diputado del Partido de Protector a Fuerza Política se refiere al gran problema crónico que sufre los argentinos debido a su divisa nacional. El peso argentino. El cual para muchos es un vehículo que ha conseguido empobrecer a los ciudadanos debido a su gran devaluación. El político mendocino. Del Partido Unidad y Equidad Federal. Explica que esta iniciativa nace de la necesidad de promover una mayor autonomía y gobernanza del salario. Sin que esto implique una pérdida de derechos o una exposición a situaciones de abuso en el marco de la relación laboral. De acuerdo con reportes de la prensa local. El texto del proyecto de ley argumenta que cobrar el sueldo en criptomonedas le ofrece al trabajador un mecanismo moderno para conservar el poder adquisitivo de su remuneración sin que implique su conversión en divisas como la ley 27.541 busca desalentar. Del mismo modo, los trabajadores que brindan servicios para el exterior. Debido a que las criptomonedas no se consideran divisas extranjeras. No deberían convertir sus ingresos a pesos argentinos según la cotización oficial en el mercado único de cambios. Tal como lo exige la ley. Según lo reportado, la iniciativa establece que será el empleado quien, de forma expresa, deba informarle al empleador que desea percibir su salario en monedas digitales. Además, podrá decidir si desea cobrar todo o solo una parte en criptomonedas y elegir en cuál. El texto del proyecto de ley indica que el recibo de sueldo informará el monto en pesos argentinos. El proyecto de ley del diputado Ramón no es el primero sobre criptomonedas que se presenta en la Cámara de Diputados de Argentina, HCDN. En noviembre de 2020, una diputada del Frente de Todos presentó un proyecto de ley para regular las criptomonedas. Ese proyecto fue enviado a las comisiones de finanzas, legislación general y presupuesto y hacienda de la HCDN. Pero no llegó al salón principal de la Cámara para su votación.